Prode tradicional tenés aciertos con 14 puntos, que tenés un millón de pesos de mínimo asegurado. Después con 13, 12, 11 y con 10 recuperás el valor de una apuesta simple. Cuando tu agente oficial te dice, ¿jugás al mini prode? Y vos le decís que sí, por supuesto vas a tener, y como es un juego poseado, la parte proporcional que corresponda al pozo del mini prode, que son los 8 aciertos. El mini prode, tanto como el prode tradicional, si llega a haber, no va a haber ganadores, se va incrementando el pozo fecha tras fecha. Lo importante, apuesta tradicional, 14 pronósticos más el mini prode, son 15 pesos. Mínimo asegurado para los 14 aciertos, un millón de pesos. Si el partido se suspende, un minuto, 90, 88, se toma el resultado de ese partido. ¿Quedó claro, no? Hoy la idea es, con este nuevo sistema, revitalizarlo, y deseando que vuelva a ser para los clubes y para AFA, un ingreso importante como lo fue en otros años. Fijo no hay nada, acá hay que esperar la evolución del juego, y veremos lo que le toca a AFA, y a partir de lo que le toca a AFA, veremos lo que le va a tocar a cada club. El prode que en su momento se mencionó, era el otro prode. El bancado. El bancado, o las apuestas deportivas, que son otra cosa. Esto estaba, estaba muy caído, esperemos que esto lo levante, y que nos genere, como dije, ingresos importantes, pero lo veremos con el correr de los meses. Hoy tenés un pozo asegurado de un millón de pesos, que yo creo que, espero, creo, que va a ser mayor en algunas semanas.